Durante la conferencia de la verdad de Xochitl Galvez, candidata a la presidencia por México por la coalición Fuerza Corazón por México, estuvo recibiendo un par de llamadas luego de que denunciara que su número telefónico fue filtrado en redes sociales. Al inicio de la conferencia, la aspirante mostró que ha recibido casi 20.000 mensajes y llamadas. Pese a esto, ella misma decidió compartir su número de teléfono y señaló que no lo cambiará, pese a los mensajes de odio que le han mandado, ya que también le han llegado palabras de cariño. Xochitl Galvez indicó que en el transcurso de la conferencia tomaría una llamada a la azar. Segundos después, entró una llamada a su teléfono y contestó. Posteriormente, atendió otra llamada en la que un hombre le cantó con insultos, a lo que ella respondió, te mando un beso. Galvez informó que aproximadamente un 95% de los mensajes que ha recibido son positivos, mientras que otro 5% son insultos y amenazas fuertes.